Ya me han desmonetizado el vídeo, ¿por qué cantas? Que cantas demasiado bien y piensan que es la canción real y te desmonetizan el vídeo Dirás mal Yo estoy mal de la cabeza Si me queréis donar, parnear, en los directos, donármelo Si activas las donaciones, te lo dono Ya me dirás cómo se activan las donaciones Ya no salimos con autobús, ya no saldremos, hemos reventado el autobús No, yo en frica no voy porque mira cuántas cinta había Porque como se va a quemar todo el mundo ahora va allí Dicen que se va a quemar Si el evento final de la temporada lo podemos grabar, lo grabaré en directo para todos mis seguidores de corazón Mis fans, mis cachopelos Cachopelos Mis mastodontes, mis mamuts ¿Dónde vas? ¿Tú qué no? ¿Me echó? Ah, en un momento Ya, ya, yo flipo contigo, pum, muerto Ah, te viene otro, bueno, no hay problema, pum, muerto Encima estaba 23 de vida Bueno, te has ido curando Oh, una poti gorda, muy gordita ¿Un herido? Dice Extorsionale, extorsionale, aunque... No, extorsionale Si queréis que haga un Real My Life en mi canal Esperadlo porque no lo voy a hacer ¡Chaval! Porque para que veáis que mal dibujo no lo voy a hacer No os preocupéis O sea que no esperéis que suba un Draw My Life Necesito una escopeta ¡Escopeta, perfecto! ¡Una escopeta! ¡Para mí! ¿Qué dices? ¿Pero qué hackeaba este tío? Si le metió todas Hackeaba cigarros, puede ser Y me roba la munición y todo Yo voy a por los tíos Eh, el Witt Esto no es de vida, ¿eh? Ah, no Corre, Eric Alguien se acaba de encerrar en este cubo Eric, no tienes que dejar un arma A mí déjame el chufo, el fusil gris No, no, que ahí hay Ahí, ahí, anda No, yo quiero el fusil gris Tengo un escuadrón entero El fusil gris para mí, Eric Bueno, un escuadrón para casa Un escuadrón menos que tenemos que cargarnos Me dais balas de escopeta y de su fusil Que no tengo ¿Dónde? Ah, vale ¿Y de su fusil? Uf, 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 uf Gracias Lo coges o lo queda F en el chat Me cargo un escuadrón Y no tengo recompensa Me cargo un escuadrón Y no tengo recompensa ¡Me cago un! Probad que es Ah, solo tenía dos de madera Vamos por su compi Ese tío es para mí, ese tío Bueno, yo voy a los snipers Espera, espera Que me quiero hacer tindex Me quiero hacer tindex, tío Verbe, ¿dónde estaban los snipers? Oh, no, la gordo Ah, vale, por ahí Eric, ¿vienes conmigo? Sí Me, em... El fusil azul para mí Verbe, ¿vienes conmigo? Vale, el fusil azul para ti, vale ¡Ay, el fusil! Eric, tío, para que venga Ay, me comoda Wittre, ¿tú sabes cómo se activa Lo que tiene Creative Sergi? ¿Qué es? Que sueltas una... Tienes tres espacios libres, por ejemplo Y aquí hay una arma mejor en el suelo Que la que tienes Y no quieres que se te pongan otros espacios ¿Sabes cómo se pone? Por ejemplo, Wittre Ahí está, me la quiero cambiar por mi escopita Hacer así Eric, voy contigo, tranquilo, tranquilo Mantener pulsado para cambiar ¿Qué? Tienes que mantener pulsado Mira, mantén pulsado Mira, si mantengo pulsado se me cambia A ver Mira Eric, estoy escaneando Me sale mantener pulsado Haz otra vez Perdón, perdón Lo he activado en Options, Wittre Y encima Legendario Ah, ¿y dónde se activa eso? En jugabilidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Esto es... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? Pero a mí es a de... ¿Y juego? ¿En juego? Yo a ninguna Sí, en jugabilidad o juego No sé qué pone Juego, vale Tenemos peña ¿Te ayudo? A ver, vamos ¿De qué estáis hablando? Sí De una opción que hay ¿Y cuál es? Y se lo decía al otro Wittre, por cierto Bueno, al Wittre ¿Y qué tiene que poner? No me acuerdo Tienes que activar una... Corre, voy a correr Y la recogemos con helicóptero Me viene peña, me viene peña con helicóptero Ah, vale Es que... Si la abres te da experiencia O con lo cuadrado Oye, que no me robes los mar ¿Me venís a buscar? Sí, espera Este es mi gran conductor Conductor, conductor Y este es mi gran conductor Quiero un minitir No, yo... ¿Quién quiere una puti gorda? Llevo dos El... No, el verbe Que está menos de vida Nos disparan Ah, que le tira una puti gorda Sin querer No dispararles, tío Les tira una puti gorda En plan Por dispararnos Ten de regalo Tú eres mi gran conductor Conductor, conductor Un cofre platinum Y toca pistola, pistola, pistola Desde cuando no los cofres Verbe, verbe, verbe mucho Verbe, verbe mucha cerveza de esta No es que no, no, no Y después de que también bolsa Ya, la, la Como veis mi compañero está bugueadísimo Me podéis esperar Yo... ¿Quién me va a robar el... Sí, los pisos y arbustos también da mucho, ¿eh? Material ¿Quieres que coge el lanza vendas por quince vendas? Vale, quiero que alguien conduzca el helicóptero Y me quiero tirar Vale, quiero que subas un montón Ah, hay un pavo Porque solo nos estamos Encontrando peña que va sola ¿Por qué no le da la cabeza? He herido Y me robaron Tengo una precisión, chaval Tío, ¿por qué no le habéis cogido la tarjeta? ¡Corre! ¡La zona, la zona! ¡Esperadme! ¡Yo me subo también! Y te voy a tirar Vale, quiero que vayas Quiero que vayas aquí y que subas A montones, como que hasta que me pueda matar Hasta que me pueda matar Te voy a tirar Vale Mucho más, mucho más Es el máximo Hasta que estemos al máximo ¿Qué máximo? ¿Qué hay máximo de helicóptero? No Eric, ¿por qué me pone tu unidad? Cuando me llegas ya ¿Ya? ¡Adiós! Eric A mí me sale bien Me ha salido bien Me ha salido bien Me ha salido bien Hola, Verbe Estamos en directo Allí en un vídeo Verbe Verbe Cuando te enliga Te tiras Fíjate, ahí ¡Mirá el helicóptero! ¡Mirá el helicóptero, chaval! ¡Mirá el helicóptero, chaval! No habla La podéis echar si no habla Hola Hola, estamos en un vídeo Hola Adiós ¿Por qué no me deja llorar? ¡Mirá el helicóptero, chaval! ¡Mirá el helicóptero, chaval! ¡Mirá el helicóptero, chaval! ¡Ah, no! Pero hay peña ¡Ah, no! ¡Peña! 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 ¡Me apunta! ¡Sin escudo! ¡Uno sin escudo! ¡Quiero jugar a la gacha! ¡Uuuh! ¡Me he cargado a los dos! ¡Que otaku! ¡Hostia, quemando toda la cabeza! ¡Uuuuuh! ¡Fuera atrás, fuera atrás! ¡No! Quiero un frango Quiero un sniper Quiero un de todo ¡Abajo! ¡En la habitación del... ¡Eric! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡No! ¡Qué rata con minigum! ¡Es un spammer! ¡Me dejas el sniper! ¡Nos viene alguien nadando! ¡Morto que está! ¡Y le remato! ¡No me ha dado problema! ¡Ostras! ¡No son otakus! ¡Tengo cuatro pescados! ¡Tengo cuatro pescados, lloro! ¡Tengo cuatro pescados! ¡Se han cargado uno helicóptero! ¡Vale! ¡Ahora, te lo has cargado tú! ¡No! ¡No! ¡Pues te están grabando! ¡No! ¿No me ha ido? ¡No, ahora no puedo! ¡Eh! ¡Mi fusil! ¡Sin querer! ¡Lo he cambiado! ¡Porque estoy jugando! ¡Porque estoy jugando! ¿Puedes jugar o me lo pones ahora? ¡No! ¡Eh! ¡Mamá! ¿Lo subes tú o lo subo tú? ¡Y solo he hecho una partida! ¡Lo subes tú o lo subo tú! ¡Mael! ¡Te doy para que subas un minuto! ¡Me da igual! ¡Me da igual! Bueno, como estáis escuchando, Ismaelator se tiene que ir. O sea que vamos a seguir jugando, pero con Stamber. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tengo un pavo! ¡Me parece que me lo cargo! ¡Hostia! ¡No se sumaron! ¡Vale, he muerto! ¡Eh! ¡Aquí había un sniper! ¡Ah, no! A ver, que esto es un desafío, que me tengo que... ¡Mierda, me disparan por detrás! ¡Ah, ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me han deleteado! ¡Desde allí! ¡Es un escuadrón entero! ¡Malditas ratas! ¡Vamos, vamos, Gary! ¡Yo no! ¡Yo huyo, vale! ¡Tocadísimo! ¡Déjame al tío ese! ¿Herido uno? ¿Qué llevan la minigam mítica? ¿Qué la habéis dejado? ¿Por qué habéis dejado una minigam mítica? ¡Esmael, revivime! ¡Esmael, revivime! ¡Esmael, revivime! ¡Esmael, revivime! ¡Esmael, revivime! ¡Estoy en PvP! ¡Es un fusible tambor mítico! ¡Estamos F! ¡Llevan dos armas míticas! ¡Adiós, es la que me viene a repatar! ¡Han cogido tu tarjeta! ¡Bueno, la de Exo y Cia Risa! ¡Saben tu ubicación! ¡Estás un poco F! ¡Va, pero tú puedes, Berber! ¡Todos confiamos en ti! ¿Qué haces ahí, Eric? Berber, tú puedes matar a ese pavo ¡Que es muy noob! ¡Bueno, no es noob, pero lo digo! ¡Puedo abotivarte! ¡Bueno, top 4! ¡No está tan mal! ¡No os podéis quejar! ¡Bueno, hasta aquí! ¡Un nuevo vídeo! ¡Adiós!